¡Hola, muy buenas! Voy a llevar a cabo la revelación de un juego matemático. Es muy sencillo, pero estoy seguro que si lo vistes con misterio, te dará muy buen resultado. Debes hacer lo siguiente. Entregas la baraja a un espectador y le pides que la mezcle él libremente, tanto como quiera y como sepa. Da exactamente igual. Una vez mezclada, le indicas que ponga la baraja boca arriba para observar los naipes y que piense en un número entre el 1 y el 10, el que quiera, el 3, el 4, el 5, da exactamente igual. No un número demasiado alto, por eso elegimos entre el 1 y el 10, porque luego se deben realizar una serie de montones. Mientras él hace eso, él observará, cuando haya pensado el número, supongamos que el 5, él observará qué carta ocupa el lugar elegido. O sea, que contará, sin que tú lo veas, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Observará la carta, memorizará el número pensado y la carta que ocupa dicho lugar. Es decir, solo tiene que memorizar el número 5 y el 3 de diamantes, sin tocar y sin hacer nada. Y a partir de aquí no queda más que recoger las cartas que haga un corte y complete. Cuando él haya realizado dicha extensión, más o menos amplia, mejor o peor realizada, tú solo debes hacer lo siguiente, observar la carta que se encuentra en botón, en la última posición, según las vemos de dorso. ¿De acuerdo? Bien. Él corta y completa y le indicas que, dado que tú no has observado, no has mirado, y él no te ha dicho en ningún momento el número y la carta obtenido, debe realizar, incluso sin verlo tú, si lo deseas, tantos montones y echando cartas una a una como el número elegido. Es decir, que como eligió el 5, echará cartas de una en una realizando 5 montones. ¿Queda claro, verdad? Vale. Pues hecho esto, el espectador procede y realiza los 5 montones echando cartas una a una. Es muy importante, empezando por la izquierda y acabando por la derecha, sin alterar el orden en ningún momento. Y como ya he comentado, tú puedes no observar las cartas. Si no completa, porque el número no da para un múltiple exacto de 52 cartas, se acaba en el medio, en la segunda, en la tercera, no pasa nada. Una vez realizado los 5 montones, le indicas que debe recogerlos en el orden que desee y juntarlos todos. Supongamos que el tercero sobre el segundo, el segundo sobre el cuarto, este sobre el primero y sobre el quinto. Da exactamente igual. Y que si quiere, corte y complete. Una vez más. Juego realizado. Hombre, el efecto no, claro. Pero el truco, listo y preparado. Cogerás la baraja, la observarás y con el pretexto de que vas a adivinar su carta, las irás pasando y observarás. ¿Qué harás? Buscar tu carta clave. Ya digo que el misterio que tú le añadas, pues será el que le dará un buen resultado. Por ejemplo, puedes decir que su carta elegida ha recibido sus vibraciones y tú vas a ser capaz de encontrarla. O no. Yo os propongo una manera de realizarlo. Así que procedo. Lo primero que vas a hacer va a ser buscar tu carta clave, como ya he comentado. Y se va a dar la circunstancia que da hechos los montones del número elegido. La siguiente carta a la izquierda será la carta elegida por el espectador. Elija el número que elija. Siempre ocurrirá así. A partir de aquí, lo que tú puedes hacer, teniendo en cuenta la posición que puede ocupar la carta, es una vez observada, procedes a un deletreo mental. Es decir, tres de diamantes, pues tú harás T-R-E-S-D-E-D-I-A-M-A-N-T-E-S. Pasarás cartas de esta manera, con el pretexto de quererla encontrar y decirle, al finalizar, cortarás y completarás justo por donde termina la última letra, y le dices, mira, como la carta se ha perdido por el centro de la baraja, soy incapaz de encontrarla. Pero para eso está la magia. Así que tú no tienes más que dar un pase mágico, un chasquido, un golpe de varita, lo que tengas, lo que quieras. Y le dices, no voy a ser yo quien encuentre tu carta, sino que va a ser ella misma la que aparezca. Le puedes pedir que nombre la carta elegida, el tres de diamantes. Le puedes indicar que se concentre en ella y tú la adivinas. Y además serás capaz de encontrarla por deletreo. Así que tú harás T-R-E-S-D-E-D-I-A-M-A-N, ya me pierdo, T-E-I-S, diamantes, tres de diamantes. Deletrearás las letras de la carta elegida y lanzarás una por cada letra correspondiente a la carta elegida. Terminando con la última, S, de diamantes, apareciendo la carta elegida por el espectador. Creo que sin ninguna duda es un buen efecto del que podéis disfrutar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.